Hola, nosotros somos los ingenieros del Teatro del Aire Libre de la Media Torta y venimos a presentarles una vez más nuestra franja de contenedores. Los contenedores son una iniciativa académica y formativa que habitualmente hacemos en el escenario, pero dada las circunstancias, nos trasladamos a casa. Presentamos una serie de cuatro cápsulas acerca del procesamiento de audio. Hoy hablaremos... ¿Qué es un ecualizador? Procesamiento de la señal de audio que permite ejercer control tonal sobre el contenido tímbrico. Modificando el nivel de amplitud de una frecuencia o bandas de frecuencia de la señal. Conceptos básicos Frecuencia Medida de número de repeticiones de una onda sonora en un segundo. Esto se expresa en hercios. Espectro audible Es el rango de frecuencias en donde el oído humano puede escuchar. Frecuencia fundamental Contenido tímbrico principal Espectro frecuencial Respuesta de frecuencia total Podemos ver la respuesta en frecuencia de la captura de una voz. Parámetros principales Filtro Los ecualizadores tienen uno o varios filtros. Los filtros son los que se encargan de modificar la amplitud de las frecuencias. Frecuencia de corte La frecuencia de referencia de donde vamos a empezar a acentuar o atenuar. Q Ancho de banda Gain Nivel de amplitud Tipos de filtros Filtro Filtro pasa altos Filtro pasa altos Como su nombre lo dice, deja pasar todo lo que está por encima de esa frecuencia. Filtro pasa bajos O low pass filter Como su nombre lo dice, deja pasar todo lo que está debajo de la frecuencia de corte. El filtro pasa banda Es un filtro que corta o acentúa una banda de frecuencias específicas, tal como está en la imagen. Filtro rechaza banda, o en inglés se puede decir que es un filtro notch. Es un filtro que corta o acentúa una frecuencia específica. Y por último están los filtros shelving, que tal como se ve en la imagen, bajan o suben el nivel de la frecuencia de corte hacia abajo o de la frecuencia de corte hacia arriba. Los ecualizadores los podemos clasificar según el parámetro que se modifica. Por ejemplo, el ecualizador paramétrico se le puede modificar el ancho de banda, la frecuencia de corte y la ganancia. El ecualizador semiparamétrico se le puede modificar la frecuencia de corte y la ganancia. Y por último, el ecualizador gráfico, que solo se le pueden modificar las ganancias, ya que las frecuencias siempre están fijas. Bueno, a continuación les voy a dar unos ejemplos bastante notorios de lo que hace un ecualizador. La idea es que se sienta mucho, entonces los cortes que vamos a hacer en las frecuencias son bastante grandes para que se sienta la diferencia. Bueno, eso fue todo por hoy. No olviden escribirnos a los correos si tienen alguna duda sobre el ecualizador. Gracias. 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 Gracias.